Yo me llamo Andrea Sandra, soy de Ávito Italia, 8 y 64 años en la provincia de Pavia. Prima del tratamiento había problemas porque la boca, por ejemplo, no me acabo bien. A directura notaba que los dientes de avance se me expostaban. Pero yo inicié toda la búsqueda en estos medios de internet que son. Hoy he visto al Dr. Palma haciendo esta publicidad, donde me he interesado tanto, hasta que seamos arribados aquí a Baró, a esta bellísima clínica. Una clínica que nos ha acogido mucho bien, nos ha dado la atención necesaria. Habíamos hecho todo lo necesario con este personal que nos ha ayudado tanto porque sin la ayuda de estas personas, sin la amabilidad, el cariño, el amor, realmente magari no hubiésemos riuscito porque se sabe que todo tipo de operaciones, dentes, bisogno del amor de la persona que te está acogiendo. Y nosotros lo habíamos trovado aquí. Gracias le doy por este intervento, por este percorso que habíamos hecho y que todo ha riuscito bien. Los resultados son meritoriosos, meritan la pena, veramente. El personal es increíble, fabuloso, gentil. Se crea una familiaridad que cuando tú veramente entras por quella clínica, cuál sonrisa de aquellas personas que están ahí en la reception, cualunque persona que tú veis avanti e indietro, porque están los pobres y siempre avanti e indietro, avanti e indietro, pero siempre hay un sonrisa, siempre hay un saludo. Este es el señor André, Alex, tú entrando subito el café, el té, hola señora Andrea, es una cosa, es una cosa parcerca, veramente. No te da voy a andar via. A mí la vida me ha cambiado de così a così, veramente. Soy un altra, anche al parlare, te sientes con segureza, te sientes tranquila. El consejo que le doy es que... ¡Búntate! ¡Búntate! Porque merita la pena. Aquí me dite este sonriso bello, gracias a esta maravillosa clínica. Un abrazo, saludo a todos y en especial al Dr. Palma. Gracias, gracias, gracias.